...recordar de mí, pero bueno, os intentaré hacer lo más agradable posible y que seáis capaces de alcanzarlo todo. Bueno, ya estamos grabando, ya he comprobado que estaba todo el mundo con las cámaras apagadas, así que vamos a dar. Bueno, hoy, ayer, bueno, el último día estuvimos viendo, la semana pasada estuvimos viendo la relación que tenía sobre todo OneDrive con Office 365. Y dejamos iniciado el SharePoint, que os decía que era una zona más privada dentro de OneDrive. Es como si OneDrive fuera nuestro colegio y la biblioteca fuera el SharePoint. La biblioteca es una zona del centro donde se entra cuando nos dejan entrar, evidentemente. Entonces, normalmente muchos centros están cerrados y hay una persona que es encargado de la biblioteca y deja acceder y coger la información determinada, que esté disponible en ese momento. Pues esto es un poco similar, de hecho le llama biblioteca contenido. Bueno, ¿por qué ver SharePoint en Moodle? Bueno, el otro día visteis cómo podíamos compartir documentos. Y yo os enseñé varias maneras. La más, digamos, la más rápida y con seguridad adecuada era cualquiera que tuviese el vínculo, pero con una contraseña. Y vimos cómo también podíamos hacer un buzón de entrega de trabajos. Pero claro, esos trabajos, una vez que entregaba el alumno, ya no podía hacer nada con ellos. En cambio, si lo hago con SharePoint, yo voy a poder controlar todos los trabajos de los alumnos y el alumno va a poder editar en todo momento o acceder en todo momento a su documento. Natal, tenías la cámara encendida. Ya la apagas. Vale, entonces vamos a ver un poco cómo funciona y con dos o tres ejemplos vais a ver la utilidad real. Es decir, no es necesario usarlo, evidentemente, pero si lo conseguimos dominar os va a resultar muy atrayente y probablemente acabéis entrando por ello. Bueno, me voy al Office 365, como hicimos el otro día. El otro día entramos en la nube, en OneDrive. Hoy vamos a entrar en SharePoint, en el botoncito que tiene una S. No lo confundáis con Sway, porque no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Sería este que aparece aquí, este dibujito. Vale, este dibujito con tres circulitos. SharePoint. Bueno, una vez que estoy, también se puede acceder desde el botón de las aplicaciones y donde pone SharePoint. También lo veis ahí. Es este. Vale, que no es lo mismo que esto. Bueno, pues pulsaría en SharePoint y me voy a él. Bien, el otro día empecé a crear un grupo, voy a volver a crearlo. También os digo, si vosotros ya tenéis... Perdona, Javier, pero no se ve. ¿Estás compartiendo ya pantalla? No. Es que estoy en la pantalla en negro. Vale, vale, vale. Pues es que no debió cargar bien. A ver. ¿Ahora la veis? Sí. Vale, vale. Sí, ahora sí. Vale. Pues espera, vuelvo tres atrás. Es que por algún momento debió fallar porque realmente creía que sí que estaba. Bueno, lo que os digo, para acceder es o bien este botoncito donde pone SharePoint o en el botón de aplicaciones de Office. Nos vamos a SharePoint, ¿vale? A este que pone aquí. Pulsamos en él y accedemos. Otro día empezamos a crear un grupo. Perdón, Javier. Pero tenemos que entrar en el aula Moodle, ¿sí, no? Si queréis, sí, pero ahora mismo no hace falta, ¿eh? Pero después, evidentemente, lo que vayamos haciendo aquí lo tendremos que hacer también en el aula Moodle. Yo primero lo que voy a estar es configurar la biblioteca para después interaccionar con Moodle. Vale, ¿y cómo has hecho entonces desde...? Yo puedo entrar o bien desde el aula Moodle o bien desde el portal o bien a través de portal.office.com, ¿vale? Es decir, podéis entrar, es decir, tienes que entrar a tu Office 365. Y desde tu Office 365 entras a SharePoint, ¿vale? Esto simplemente, tú tienes que entrar aquí, que puedes entrar bien desde, ya te digo, desde el aula, bien desde el portal de Educa, donde pone Office 365. O bien, si pones en el navegador esta dirección, portal.office.com. Bueno, cuando te pide el usuario contraseñas, tu usuario es la dirección de correo electrónico EducaZil y después tu contraseña que tengas de portal. Y entrarías directamente a ahí. Bueno, yo como ya estoy logrado, entonces diré. Pulsaría en estos botoncitos, lo que decía, iría a SharePoint y estaría ya, digamos, en la parte, en la entrada a eso. Sí, ya está el primer control de firmas. Gracias a Marcos por avisar. Lo tenéis ahí disponible. Os lo pego también en el chat para que lo tengáis desde ahí y acordaos de firmar porque nada acabará. ¿Vale? Tenéis seis minutos para complementar. Aquí me ha salido el grupo. Aquí no. Este no es. Ahora no me aparece el grupo de... Aquí. Bueno, lo que os decía, estamos aquí en SharePoint y lo que hay es que crear un grupo. Os digo, si ya tuvieseis creado un grupo con vuestros alumnos en Teams, no os haría falta crearlo. Podéis utilizar el SharePoint que crea un Teams. ¿Vale? Os decía yo que si en el buscador de SharePoint pongo curso Cephia o los módulos de iniciación, ahí hay un SharePoint donde estáis todos vosotros y yo, porque al crear un Teams automáticamente se crea un SharePoint. ¿Vale? Pero yo voy a crear, imaginaros, que yo no tuviese Teams con mis alumnos. Pues para trabajar con Moodle no es necesario tener Teams. Incluso vamos a poder crear videoconferencias, que lo vamos a ver hoy, sin necesidad de tener un Teams creado con nuestros alumnos. Bueno, pues imaginaros que yo no tengo esto creado. Simplemente tendría que ir a la esquina superior izquierda donde pone crear sitio. Tengo que crear un sitio, una biblioteca de estas. Voy a crear sitio. Selecciono sitio de grupo en la primera opción de las que me dan. ¿Vale? El grupo, el nombre. En este caso mi curso se llama Historia 3A. Vale, lo he puesto así. Si por algún motivo aquí me sale un mensajito que el nombre ya está cogido, pues tengo que cambiarlo. Yo casi os recomiendo que aparte de poner Historia 3A, pusieses, por ejemplo, el nombre de centro, porque así personaliza más. Dime María Rosa. María Rosa, levantaste la mano. Si me quieres preguntar algo, conecte al micro, porque no sé. Sí, es que, sí, perdona. Es que no encuentro, fuiste a crear sitio y después, es que me perdí ahí. Estaba firmando y no me di cuenta. Vale, crear sitio y después al primer, donde pone sitio de grupo. Ajá, vale. Sito de grupo y ahí, ahí está. Vale, gracias. Yo os decía, ponemos el nombre, yo Historia 3A. Vale, si estuviera ocupado, me diría que tengo que cambiarlo. Yo recomiendo que lo personalicéis, incluso pudierais poner el nombre del centro. Más que nada, porque cuanto más personalizado sea, más fácil después es encontrarlo muchas veces. Bueno, de aquí, en esta pantalla, no me hace falta mucho más. Sí que tengo que tener claro que aquí, en configuración de privacidad, ponga privado. Es muy importante, porque así solo hacemos las personas que queremos. Y una vez que está, siguiente. Ahora, en este momento, ya puedo cargar a los alumnos. Los podré hacer después. A ver, yo recomiendo que lo hagáis ahora, porque si tenéis todas las direcciones de vuestros alumnos ahí, os permite cargar todo un golpe. Yo ya tengo un archivo, tengo todas vuestras direcciones preparadas, y al pegar todas las direcciones, separadas por punto y coma y un espacio, me cargará todos vuestros usuarios de golpe. Ya veis, aquí ya los tengo todos metidos. Si vosotros tenéis todas las direcciones de correo electrónico educacil de vuestros alumnos, separados por puntos y comas, los cargará todos de un golpe. Porque si los cargo después, tengo que ir uno a uno. Solo en el momento de creación me permite meterlos todos a la vez. Vale, pues eso lo he hecho así. Y simplemente finalizar. Pues ahora ya está creando el grupo, y todos vais a recibir en vuestro correo educacil, que habéis ido agregados a un SharePoint tercera. Y desde ahí podríais acceder perfectamente. Bueno, de todas maneras, a mí lo que me interesa no es que accedáis desde el correo electrónico, sino que los alumnos accedan desde el aula virtual. Porque al final es donde nosotros vamos a trabajar y a desenvolvernos. Bueno, dentro de SharePoint, lo que realmente me interesa es, para trabajar con Moodle, es la parte donde pone documentos. En el menú de navegación, de todos los botones que hay ahí, el único que me va a interesar es documentos. Y ahí es donde voy a trabajar. Pulsaré y me cargará esto. Si os fijáis, es muy similar a crear un documento, una carpeta en Moodle. Yo, desde aquí, puedo tener distintas partes, distintas carpetas, subcarpetas, y cada una de ellas tenga un acceso determinado. Es decir, un acceso privado con unas propiedades diferenciadas. Bueno, por ejemplo, imaginaros que yo quiero crear aquí una carpeta que se llama Apuntes. ¿Vale? Y en esta carpeta Apuntes, todos los alumnos van a poder entrar, pero solo a leer. No podrán subir. Si yo ahora compartiese esta carpeta, o si vosotros entráis a SharePoint desde el correo electrónico, podríais hacer cualquier cosa. Pero yo quiero que esta carpeta solo y exclusivamente podáis entrar a consultar, descargar o imprimir. Nada más. No os va a dejar ni subir ni editar. Entonces, simplemente, lo que tengo que hacer, una vez que he creado la carpeta con el botón nuevo, selecciono la carpeta, y como en OneDrive me busco el botón de información, este botoncito que suele estar a la derecha, a la zona superior, pulso ahí, y me va a decir quién tiene acceso. Administrar acceso. ¿Vale? El botón igual que vimos el otro día. Se administra acceso. Me va a decir que tiene, hay cuatro grupos que tienen acceso. Propietarios. Los propietarios son, en este caso, yo creador y todos los profesores que yo hubiese metido. En este caso, propietario solo soy yo. Después, aparece también que hay visitantes que muestra que pueden leer y integrantes, que son los alumnos. ¿Vale? Y en este caso, por defecto, pueden editar, aparte de lectura. Yo no me interesa en ninguno de mis SharePoint con alumnos que haya visitantes. Por tanto, en el desplegable que hay al lado del lápiz, lo que hago es pulsar dejar de compartir. ¿Vale? Pulsar aquí. ¿Vale? Dejo de compartir. Me sale ese mensaje. Dice, ¿quieres quitar el acceso a visitantes? Sí. Yo no quiero visitantes. Solo quiero que la gente que esté acceda. Bueno, pues, si quiero que los integrantes, en este caso, los alumnos, no editen esa carpeta, lo que tengo que es, al lado del lápiz, pulsar el desplegable, ir en las opciones que me da, cambiar el valor de puede editar a puede ver. Una vez que doy puede ver, esa carpeta, solo los alumnos pueden ver. ¿Vale? Ahora, si entraseis, solo podríais ver. Bueno, ¿cómo comparto esta carpeta a mis alumnos? Es decir, tengo un montón de documentación ahí que quiero que mis alumnos accedan a ella. ¿Cómo haría? Bueno, pues, selecciono la carpeta, me voy arriba, acordaros del otro día, botón de compartir. ¿Vale? Compartir. Y aquí, cuando trabajo con SharePoint, solo voy a utilizar la opción, pulsaré en las opciones, aquí que pone usuarios, usaré en este botón que pone usuarios o que hacía que tenga el vínculo, puede ver. Pulsaré y cambiaré a personas que tienen acceso, es decir, las personas que están en el SharePoint. Bueno, pulso ahí, aplicar, copio, aquí en el botón de copiar vínculo, genero el vínculo que me hace falta para publicar en el aula virtual, lo copio, os lo voy a apagar ahora en el chat para que podáis acceder a esa carpeta y vais a ver que no vais a poder subir nada. ¿Vale? Probáis a ver, y yo quiero publicar así a mis alumnos. Bueno, pues me voy a mi curso, a mi aula, y digo, bueno, pues dentro de... Voy a hacerlo de ya del tema 2. Como es un vínculo, en este caso los vínculos son URL, pues agregar, activar o recurso. En este caso me voy a URL, agregar. Y el nombre, carpeta de apuntes. Pego ahí. Y apariencia, acordaros, como es una URL, ventana emergente. Esto siempre es así, ¿eh? Finalización de actividad voy a poner que quiero ver quién accede a ella, guardar y regresar al curso. Bueno, pues ahora, si pulsáis en el botón, en el enlace que os he puesto en el chat, o pulsa mis alumnos en el aula, pueden acceder a SharePoint. Vale, yo en este caso soy profesor y podría hacer todos vosotros. No podéis, digamos, más que ver y entráis y está vacía, evidentemente. Bueno, pues yo ahora puedo crear ahí en apuntes un documento, un documento Word, que le pueda llamar... En este caso voy a llamarle hola. Y vais a ver que pulsando en el enlace vosotros vais a ver el documento, pero no os deja escribir. Vale, simplemente solo os deja... Vamos a ponerle hola y yo voy a poner hola a todos. Si entráis al documento, yo estoy escribiendo en él, pero vosotros solo veis lo que yo escribo. Me equivoco. ¿Alguien ha entrado? Que lo confirme. Yo sí he entrado, pero no había escrito lo de hola a todos. Vale, pero tienes que entrar a la carpeta y pulsar en el archivo para poder abrir. Vale, si yo sigo escribiendo, pues el documento, vosotros vais a seguir viendo todo lo que yo escribo, pero no os deja escribir. Vale, simplemente. Y no me tengo que preocupar de que el documento esté en PDF para que no me lo editen, sino que yo puedo utilizar cualquier tipo de documento editable porque mis alumnos solo van a leer. ¿Entendido? Al igual que puedo crear, como puedo arrastrar un documento. Puedo arrastrar un documento, pues eso, una imagen. Y ahí, y la imagen solo la vais a poder ver, imprimir o descargar. Vale, la arrastro y la subo. La dejo ahí y así comparto cualquier tipo de archivo con mis alumnos. Sin problema ninguno. Da igual que tenga dos megas, que tenga un giga. ¿Vale? Porque va a poder compartirse. ¿Y cómo van a acceder mis alumnos? Siempre desde la carpeta de alumnos. Es decir, no voy a tener que crear una carpeta de Moodle, sino que creo un enlace a esa carpeta de SharePoint. Bueno, esto también lo podríamos haber hecho en OneDrive. Pero en OneDrive ya tendría que poner una contraseña para que fuese privada. Aquí no. Aquí, como solo podéis acceder las personas que están dentro del grupo, pues evidentemente nadie más puede tocar. Bueno, pues esto es una de las cosas. Pero ahora también con SharePoint yo puedo crear carpetas a mis alumnos y que solo accedan ellos y yo. Es decir, le creo carpetas individuales. Bueno, pues en este caso yo normalmente siempre hago esto. El orden es esto. Carpeta. Alumnos. Crear. Esta carpeta, igual que la de antes, la voy a personalizar el acceso. Voy a ir a administrar acceso. Le voy a decir que visitantes no quiero. Dejo de compartir con los visitantes. Y que los integrantes solo puedan ver. A ver, ¿vale? Dime, alguien levantó la mano. Sí, yo. Dime. Que al abrir el documento no puedo escribir, pero sí puedo copiarlo y compartirlo, ¿no? Sí, sí. Puedes copiar, imprimir y tal. Lo que no puede ser modificado al original. Tú podías descargarlo. Pero entonces, claro, entonces no es tan seguro cómo crees. Porque luego los que tienen acceso lo pueden compartir con quien quieran, ¿no? Sí, pero tendría que descargarlo. No puede compartirlo desde ahí. Desde ahí no dejaría compartirlo. Vale. Yo incluso, yo no le he dado, pero bueno, podía incluso bloquear descarga y todo eso, ¿eh? Yo puedo, todas esas cosas puedo hacerlas de ahí. No me voy a meter a tanto, pero bueno, podría hacer varias cosas para que no ese documento a la hora de compartir no tuviese tantos problemas. Bueno, podría editar cosas, dejar de compartir, vínculos que dan acceso, bueno, todas esas cosas que yo quiero hacer. Pero bueno, de dos maneras, simplemente también cualquier documento PDF que compartas no lo pueden editar, pero una vez que les des acceso te lo pueden copiar y compartir como bien quieras. Vale. Por eso no te preocupes. Bueno, lo que os decía, ahora voy a crear una carpeta de alumnos que los alumnos entrarán a través de un enlace y a esa carpeta, cada uno verá su carpeta, no verá de los compañeros. Mientras que el profesor, con ese enlace, va a ver todas las carpetas de los alumnos. Bueno, lo que os decía, lo que he hecho es, como la de antes, administré el acceso. Yo le he puesto que quité los visitantes y solo los integrantes, que son los alumnos, pueden editar. Bueno, una vez que tengo esa carpeta de entrada, voy a crear, voy a compartirla, ¿vale? Como antes. Voy a compartirla, selecciono no, botón de compartir, exactamente lo mismo que antes. Voy a despliegar las opciones y digo personas que tienen acceso a aplicar. Copiar vínculo y os lo dejo ahora mismo en el chat, porque quiero que después vayáis probando lo que voy a ir diciendo. Vale. A mis alumnos, pues lo mismo que antes, agregar actividad de recurso, en este caso URL. URL, y le voy a decir carpeta, carpeta, trabajos, alumnos. La dirección, pegar, apariencia, ventana emergente. Ahora no me da igual lo de finalización, incluso le voy a poner que no, porque ahí es donde van a tener que acceder, sino ellos para trabajar, no es de consulta. Y ahora, si accedéis, no hay nada. Ahora voy a crear unas carpetas de alumnos. En este caso voy a crear una carpeta para Junior, que lo veo aquí en tal, en el chat. Voy a crear una carpeta para Sandra. Y voy a crear una carpeta para Rosa y Isabel. Bueno, ahora mismo, si vais al chat y pulsáis en el enlace, vais a ver estas tres carpetas, todos. ¿Vale? Independientemente, os llaméis como os llaméis. Probadlo y ya veis que os tienen que salir esas tres carpetas. ¿Vale? Yo os pruebo, a mí me sale porque soy el propietario, entonces a mí me sale todo. Bueno, pues ahora vamos a... Aquí viene la magia que tiene SharePoint. Si yo ahora quiero que Junior solo vea en su carpeta, pulso, selecciono su carpeta de Junior, voy a administrar acceso, elimino a los integrantes, es decir, a los alumnos, dejar de compartir, quitar, y ahora todos, incluido Junior, con el enlace que os he dado, no podéis ver la carpeta de Junior. ¿Me equivoco? Ahora mismo, solo la vería yo. Vosotros solo veis Rosa y Isabel y Sandra. Vale, pues ahora voy a hacer que Junior vea su carpeta, además de las otras tres. Es decir, pues ahora selecciono Junior, si os fijáis aquí, en el acceso, este elemento no está compartido, pues voy a pulsar en administrar acceso, y en este caso solo tiene acceso a los propietarios, pero yo voy a dar este botón de más, y voy a poner, citar a Junior Rodríguez, y dejo, puede editar, puedo avisarlo por correo electrónico, doy a conceder acceso, si ahora Junior toca el enlace otra vez o actualiza la página, va a ver su carpeta, la de Rosa y la de Sandra, pero vosotros seguís viendo solo de Junior. Ahora, a Rosa le voy a hacer exactamente lo mismo que a Junior. Bueno, pues elimino los integrantes, dejar de compartir, quitar, y ahora lo comparto con Rosa, Isabel, Vega, Isabel, no, Isabel, Bleno, Isabel, Vale, Vega ya. Vale, pues ahora y concedo acceso. Ahora Junior deja de ver también a carpeta de drogas Isabel, y Rosa y Isabel ve la suya y la de Sandra. Y ahora, el resto, solo veis ahora la de Sandra. Si actualizáis, solo vais a ver la de Sandra. Pues ahora a Sandra le voy a hacer lo mismo, administrar acceso, quito los integrantes o alumnos, y me voy, añado a Sandra, Andes de Soria, conceder acceso. Y ahora, si actualizáis todos, no veis ninguna carpeta. A no ser que Junior, que ve la suya, Rosa, que ve la suya, y Sandra, que ve la suya. El resto, no veis ninguna. ¿Me equivoco? No. Vale, ahora ha dejado de verla. Pero claro, yo, esto, pasaría lo mismo, que si yo pulso, el alumno pulsa en carpeta de trabajo de los alumnos, yo que soy el profesor, voy a ver todas las carpetas. Pero Junior, si fuera mi alumno, vería su carpeta. Rosa vería su carpeta. Sandra vería su carpeta. El resto, no existe. ¿Vale? Pues esto, con esto, permite tener una carpeta de trabajo como un profesor con su alumno. Donde el alumno puede ver lo suyo y donde el profesor puede ver, puede ver todo. ¿Necesito compartir, crear un documento para todos? Bueno, pues yo le creo, por ejemplo, a Junior, tiene que hacer una redacción en Word, la que sea, que es un documento, se va a llamar documento, bueno, vamos a cambiar el nombre para que eso, para poner práctica 1. Y vais a ver cómo reparto este documento. Vale. Bueno, cierro el documento. Yo quiero que todos tengan un práctica 1. Me voy a ahí y digo, bueno, pues vamos a copiar en... ¿Dónde lo voy a copiar? Bueno, pues en esta biblioteca actual, en la carpeta de alumnos, se lo voy a copiar a Roxy Isabel. Copiar aquí. Y ahora voy a volver a copiárselo a otro compañero. Copiar en... Biblioteca actual, carpeta alumnos, Sandra. Y... Los tres tienen exactamente el mismo documento, pero cada uno trabaja en el suyo. Y yo puedo... eh... interferir en la creación, soy yo quien crea el documento, puedo intervenir en el desarrollo de la actividad y puedo intervenir en la finalización de la misma. Incluso os voy a pedir a Sandra y a Rosa y a Junior que escribáis algo en ese documento. Y después vais a ver cómo yo en ese documento puedo editar. ¿Qué ventajas tiene? Pues que Junior, Rosa y Isabel no necesitan tener instalado Word en su ordenador, porque al pulsar en su archivo, lo hacen directamente en el navegador. Porque no nos va a hacer falta todos los menús que tiene... que tiene Word de ordenado, sino simplemente con saber procesar un texto, que es lo que nos da básicamente las versiones online, insertar imágenes, etcétera, etcétera. Puedo hacer un texto perfectamente. ¿Dónde? Donde el profesor pueda entrar y corregir. Mira, por ejemplo, yo quiero corregirle algo. Bueno, pues seleccionaría donde quiero y digo, voy a revisar y le digo, nuevo comentario. Y si encima pongo su nombre, le avisaría, pero si no, tienes que revisar eso. Puso enviar y ella tiene ya una nota sobre eso. ¿Vale? Y así entraría en cada carpeta de cada alumno y hacería las conversaciones. Que en este momento digo, bueno, se acabó el tiempo de edición. ¿Vale? Pues si se acaba el tiempo de edición, ¿cómo le limito la edición? Bueno, pues selecciono el archivo que ahora mismo, si voy a administrar acceso, Rosa tiene permiso de edición. Pero si yo despliego ahí y le digo que puede ver, a partir de ese momento, Rosa ya no puede seguir editando. Solo va a poder ver el resultado. ¿Entendido? Y si nos vamos a... Ahora si Rosa intenta escribir algo, pues ya no va a poder. ¿Por qué? Porque solo tiene acceso de lectura. Y ahí el profesor, en todo momento, tiene el control de la creación, edición y corrección de la tarea. Es decir, puedo ver el antes, durante y después. ¿Entendido? Por eso era un poco la idea de enseñaros esta opción del SharePoint, porque si yo tengo los alumnos ahí, ya solo van a entrar mis alumnos cuando haya que compartir. Y si además quiero hacer una carpeta compartida solo y exclusivamente con ese alumno, lo podré hacer. Después, yo lo que recomiendo, bueno, pues que una vez que tengo montada la estructura, la estructura, la carpeta de alumnos, con montarla una vez, nos va a valer para todo el curso. Porque al final tenemos los alumnos esos. Y lo que yo les digo es que ellos aprendan a hacer carpetas. Una carpeta, por ejemplo, unidad 1. Y todos los trabajos de la unidad 1 irán ahí. Como ellos crean dentro de su carpeta, esta carpeta hereda los permisos de la carpeta anterior. Es decir, la carpeta de Junior. Es decir, seguirá todo eso. Y en todo momento yo podré entrar y decir, mira, te lo bloqueo. Y si yo te cambio a ver, tú no puedes cambiarlo a editar. ¿Lo veis? ¿Dudas? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que comentar? Hola, Javi. Hola, dime. Entonces, imaginemos, vale, pones unidad 1, el curso sigue, cambias de unidad. ¿Tú podrías después darle permiso de solo ver en toda la unidad 1 para que no pueda tocar ya nada de lo que está ahí dentro? Una vez que, sí, yo selecciono la carpeta, administrar acceso, quito el permiso de editar, pongo ver y eso influye para todos los archivos que haya dentro. Para todo lo que tenga dentro. Vale, vale, siempre que vaya en el, en un puesto superior, involucra lo de dentro. Vale, vale, por ejemplo, si unidad 1 quiere desbloquear un archivo solo, podía entrar y volverla a dar edición. Ajá, claro. Lo que no puedo programar, lo que de momento no deja SharePoint es programar la duración de tiempo de edición, es decir, eso sí que no lo puedo hacer. Ya, ya tendría que ser nosotros directamente. Esto tendremos que hacerlo nosotros, pero sí que nos vale para eso. Yo, durante el confinamiento, todos los trabajos que tienen que hacer con PowerPoint o con Word, se los hacía así. Tenía en su carpeta cada uno o bien se lo creaba yo si quería que tuviese un formato determinado, una plantilla determinada o bien nos quedaban ellos y ellos trabajaban en su carpeta. Yo desde el aula virtual no tendría que ir a ningún lado, sino que entraba al aula virtual y desde el aula virtual accedía a las carpetas de los alumnos, entraba y consultaba, miraba sus trabajos y cuando yo decidía, pues les dejaba, les quitaba el acceso y así iba viendo eso como iban creando, les ayudaba si necesitaban ayuda y les iba añadiendo esos comentarios como los que visteis antes en aquellas cosas que tenían que ir modificando. Y además, cuando das un comentario como en el caso de Sandra, creo que era que le puso un comentario, si yo añado arroba y el nombre de Sandra, a Sandra le llega una notificación o su correo electrónico que su profesor la ha mencionado. Por ejemplo, si yo añadiese arroba, en este caso era Sandra, Sandra 10, yo hago esto y le pulso enviar, ya automáticamente le notifica eso a la asigno, la tarea a corregir a ella. Como la tenía bloqueada, compartir y notificar, ahora le va a dejar editar esa corrección. Desde el propio comentario nos podemos ir haciendo todas esas cosas. ¿Vale? Para que veáis la importancia que tiene SharePoint si lo domino para utilizar desde eso. Y así me olvido de eso, de softwares determinados en los ordenadores y tal. ¿Por qué? Porque ellos tienen exactamente las versiones online como nosotros. Yo no perdí tiempo ninguno en enseñar a mis alumnos a usar las versiones de escritorio. Les dije cómo se usaban las versiones online, cómo se insertaban imágenes en las versiones online y el resto en side horror. Porque al final la exploración viene bien para ir practicando estas cosas. ¿Entendido? Necesitáis que repita alguna de estas cosas. ¿Alguna pregunta relacionada con esto? Esto mismo, si tuvierais que hacer trabajo en grupo, pues que crearíais una carpeta que tuviese acceso las personas de cada grupo, grupo 1. Pues las personas que fuese grupo 1 tuviesen acceso y ahí todos trabajasen sobre el mismo archivo. Todo eso es cuestión de trabajar administrando los accesos y listo. Y cualquiera que no estuviese en el aula, por mucho que tenga el enlace, no podría acceder. A mí, en mi caso, que soy el administrador, es probable que me lleve una notificación de que alguien pide acceso. Si no es de mi grupo, pues yo doy a denegar y ya no puede entrar. Vale. ¿Queréis animaros a hacer vuestro SharePoint y hacer alguna carpeta y jugar con los permisos? Venga, os dejo 10 minutos, bueno, entre 5 y 10 minutos y vais probando y continuamos. A ver, esto tampoco es tan necesario que lo cojáis ya. Para eso lo he hecho paso a paso para que quede grabado y podáis usar. Venga, practicad un poquito, vamos a dar de 5 a 10 minutos y a ver si sois capaces de hacer. Cualquier duda me decís de 5 a 10 minutos. Muy bien, Alessandra. Entonces es que no iba muy rápido. Bien, Victoria. Nada, pero ya está hecho. Ah, vale, vale, vale. De todas maneras, a los que asistís al curso de Teams hemos hablado de SharePoint también, así que, bueno, alguno ya es la segunda vez que escucha el mismo tema y, bueno, es más fácil. Elena también lo debe tener. Dejad la mano levantada si ya sé aquellas personas que lo tenéis listo. Bueno, cada día lo explico en menos tiempo. Enseñad que si sois capaces de hacerlo es que no lo he explicado mal, del todo. de todas maneras esto de SharePoint también se explica en los cursos más avanzados de Moodle se explica porque si vosotros quisiéseis meter un PowerPoint para incrustado en el en vuestra un tema de una sección de Moodle necesitaría que ese PowerPoint estuviese un SharePoint donde tuviesen acceso al menos de lectura a los los chavales si no no podéis insertar un PowerPoint si queda un poco de tiempo al final de la sección y tenéis interés en insertar un PowerPoint os digo cómo se hace ¿Se podría borrar luego todo esto aunque lo estés haciendo ahora simplemente para practicar? Sí, después ya os digo cómo se eliminan los SharePoint los SharePoint solo los pueden eliminar los propietarios los alumnos como mucho pueden dejarlo de seguirlo pero no pueden eliminarse si yo no soy propietario no me puedo eliminar Es que empecé empecé haciendo uno a la vez no me sabía las direcciones de correo si bueno las he mirado y tal en el primer nombre que puse ya no me dejó ponerlo entonces era por eso Vale, vale no, ya os digo después cómo se elimina si yo cada vez que doy un curso creo uno y después tengo que empezar a eliminar de todas maneras estos que no tienen contenido que son cuatro cosas cada cierto tiempo desde Valladolid hacen un rastreo los eliminan porque pensad que cada vez que queda un SharePoint se queda como un OneDrive nuevo con esa capacidad es decir tiene una capacidad máxima de 250 gigas así que va creando 250 gigas 250 gigas 250 gigas si no se usan es espacio ocupado y vacío entonces cada cierto tiempo hacen rastreos y eliminan aquello que no se usa Vale, gracias Vale de todas maneras si accidentalmente algún día borramos un SharePoint que estamos utilizando y de repente nos damos cuenta que lo hemos hecho mal y nosotros no podemos recuperarlo el servicio de informática si lo podían recuperar porque son administradores tendríamos que ponernos en contacto con ellos en soporte guión bajo microsoft office arroba educa jc.es decir mira un SharePoint llamado tal cosa lo eliminé por error y si aviso antes de 30 días me lo pueden restaurar en TED pero si se me olvida más tiempo ya perdido va digamos que es como una salvaguarda una copia de seguridad que ellos pueden retomar lo importante no es solo crearlo sino también saber cómo compartir acordaros que siempre comparte todo a través de enlaces y la opción de este caso es seleccionar compartir con usuarios que tienen acceso solo eso porque los que no tienen por mucho que tengan enlace no lo verán si este enlace fuese público y lo pusiese a la página web no pasaría nada solo tendrían acceso las personas que estuviesen matriculadas en ese SharePoint cuatro minutos más y retomamos Javier Javier dime yo no sé qué problema tengo pero entro en SharePoint y no me sale ni el grupo que creaste tú ni los grupos de Teams creé yo uno y tampoco me sale no sé dónde si no te sale te pones en SharePoint y arriba donde pone el buscador donde pone busca en esta biblioteca ahí ahí escribes el nombre o de tu Teams o en este caso el mío que es historia guión bajo tercero a vale y daría esa bueno historia bueno puse esto y sería este el único los 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 SharePoint tienen único nombre es decir no puede haber más SharePoint que se llame exactamente igual entendido vale realmente es como si creas un usuario en OneDrive digamos de hecho tiene su propia dirección de correo electrónico etc pues eso pones historia guión bajo tercero a y ya el que buscas cuando das a documentos ves ahí todo lo que fuese y si no a través del enlace de los enlaces del chat entrarías a mi SharePoint por eso es importante compartir con enlaces porque así los alumnos llegan a través de la aula virtual a los alumnos les va a dar igual que lo tengas en SharePoint o en OneDrive lo importante es que ellos lleguen al contenido que tú tengas que quieras compartir con ellos ¿me entiendes? me preguntaba Diana pues si podía despertir cómo se podía dejar dejar acceso a un alumno a su carpeta y no a los demás bueno Diana tienes que tener primero creado una carpeta alumnos con los permisos que solo los que los integrantes puedan ver y a continuación tienes que crear una carpeta dentro con el nombre de un alumno yo lo hago así es muy cómodo por ejemplo voy a crear tu carpeta Diana crear una vez que creas la carpeta seleccionas la carpeta del alumno te vas a donde pone administrar acceso para eso tienes que tener activo este botón pulsas en administrar acceso eliminas los integrantes pulsas ahí dejar de compartir quitar y ahora en el botón más que pone aquí al lado de acceso directo pulsas y pones el nombre el usuario de ese alumno Diana por cuenta García vale y concede acceso y ya está bueno me dice Junior que ha saltado el control de firmas si ya ha saltado el segundo control pulsar y realizar os lo dejo ahí en el en el en el chat así que filmar cuando podáis ¿entendiste Diana? muy bien Mariluz se te pasó firmar primero no te preocupes bueno dime Mariluz no nada que me puse a hacer esto y me acordé ahora vale no te preocupes sé que estás ahí madre mía madre mía no pasa nada lo ideal es firmar pero si nos damos cuenta de que no he firmado pues evidentemente avisa el avisar es el suporte bueno el control ya veis que salda cuando aleatoriamente en el momento de sesión que nosotros determinamos no hay una hora fija ni un momento determinado bueno eh alguien tiene algún serio problema con esto que necesita una aclaración urgente o podemos seguir más adelante porque bueno esto lo podéis volver a ver en la grabación los pasos a seguir y eso alguien tiene necesita urgentemente que le aclara algo de este tema lo que sí acordaros muy importante que las carpetas que comparte que comparta cuando la selecciono compartir y selecciono la opción de personas que tienen acceso eso es lo más importante porque si hago la de usuarios su casil la abro a todos los usuarios alumnos y profesores de Castilla y León pero si yo dejo personas que tienen acceso solo son las personas que están dentro de mi SharePoint ¿vale? eso es lo más importante de esto bueno otra cosa de SharePoint si yo quisiera añadir más miembros porque me falta alguno me voy aquí justo a la esquina superior derecha donde pone miembros y si pulso ahí ahí está los 40 que somos vosotros y yo y tenemos el botón de agregar miembros aquí lamentablemente solo puedo añadir uno a uno entonces pondría su usuario su usuario educacil o su nombre y apellidos y guardar y así iría añadiendo que quiero eliminar el SharePoint si soy el propietario solo si soy propietario al lado de donde aparece vuestro usuario este que aparece aquí una rueda dentada tipo el de Moodle de ajustes de Moodle pulsaría ahí y de las opciones que me salen me fijo en la que pone información del sitio ¿vale? en información del sitio pulso ahí y abajo del todo voy a tener encima del botón de guardar eliminar sitio pulso ahí y confirmo y elimino todo lo que hay dentro en ese momento desaparecería todo ¿entendido? así que si queréis eliminar esta práctica que habéis hecho de vuestra cuenta pues lo hacéis así y ya desde ese momento desaparece vale pues abandonamos SharePoint abandonamos OneDrive y volvemos ya a trabajar casi íntegramente en en Moodle cierro esta ventana y me voy al aula Moodle bueno espero que estas cosas esta relación que fructífera entre Office 365 y y Moodle os parezca interesante y que poco a poco podáis ir utilizando podéis ya bajar las manos y eso poco a poco como ya tenéis los vídeos podéis ir haciéndolo si no cualquier cosa me podéis preguntar a través del del equipo de Teams o bien por correo electrónico como o llamando llamando es la la menos oportuna porque es fácil que no me cojáis en el despacho pero si me escribís por correo electrónico o me escribís por el grupo de del equipo de Teams del curso pues os puedo ayudar incluso ya no será la primera vez que que concerto una una videoconferencia con one and one con con la persona y se explica solo para esa persona bueno eh si os fijasteis en la en la sesión en la convocatoria de cuál es mi correo bueno lo dejo escrito ahí en la en el chat es jfernández a de álava l de león v de valencia arroba educa punto j cil punto es y si no la página web del Cefie en en nuestro centro asesorías ahí aparece asesoría de ti Javier Fernández Álvarez y al auto aparece mi correo electrónico también si sosol no si te alguien Junior si te alguien te agrega a un grupo eh de de SharePoint o un grupo de de correo o o a un Teams eh si no eres propietario no te puedes eliminar lo único que puedes hacer por ejemplo en SharePoint eh fijaros que cuando cuando estamos en SharePoint nos aparecen aquí con eh estrellitas estos son grupos que yo sigo yo lo único que puedo hacer es desactivar esa estrellita pulsar en ella y deja dejo de seguir ese grupo pero si la persona que me agregó no me elimina seguiré en ese grupo yo de todas maneras cuando acabe la formación este grupo que he creado este SharePoint os eliminaré y por tanto quedareis todos fuera eso sí si os sigue apareciendo pulsáis en la estrellita para dejar de seguirlo porque es lo único que podéis hacer pero bueno hacer eso pues sí sí repito como se como se elimina un grupo bueno volvemos al grupo eh tengo que ir arriba del todo al lado de la interrogación donde está el botón de ajustes del grupo pulso ahí de las opciones que me da me fijo en información del sitio vale pulso en información del sitio y abajo de todo justo abajo del tipo de configuración aparece el botón encima del botón de guardar eliminar sitio pulso ahí y ya queda eliminado todo entendido Luismi y ya estaría confirmo evidentemente voy a confirmar que lo quiero borrar y ya estaría yo cuando acabe el curso elimino todas estas prácticas bueno volvemos ya os digo volvemos a a a a Moodle y si visteis la convocatoria de hoy de la reunión aunque la mandé un poco tarde perdonad se me pasó entonces por eso llevo tan tan justo una hora antes eh el segundo primero vamos a ver SharePoint y Moodle que ya hemos hemos estado con él y ahora vamos a ver convocar reuniones de Teams desde Moodle premisa número uno para usar Teams como videoconferencia como herramienta videoconferencia desde Moodle no es necesario tener un equipo de Teams con estos alumnos es decir no hace falta no tengo que crear nada en Teams entendido repito para crear una videoconferencia desde Moodle no necesito tener equipo de Teams podría tenerlo pero me va a dar igual porque no se van a relacionar ese equipo con la convocatoria que yo haga por tanto si no usáis Teams y queréis que hacer videoconferencias desde Moodle no perdáis el tiempo en crear un equipo de Teams porque todo lo voy a hacer desde Moodle vale y si ya tuviese un equipo de Teams no me sirve a la hora de convocar reuniones si yo convoco una reunión en Moodle por mucho que tenga un equipo de Teams con mis alumnos no les va a aparecer en su equipo ni se les va a aparecer en un calendario solo se va a poder acceder a esas videoconferencias convocadas desde Moodle desde Moodle ¿quedó claro? esto es algo importante bueno pues hecha esta aclaración vamos a crear una reunión bueno la reunión la podemos crear en cualquier sitio de nuestra aula en un tema en una descripción etcétera etcétera en una etiqueta donde creamos pero yo recomiendo y os recomiendo por una razón que lo creemos donde pone avisos en este foro justo debajo del inicio de nuestra aula porque este foro de avisos es un foro especial cuando yo creo ahí un mensaje en ese foro automáticamente a todos los usuarios de esa aula recibe una notificación de que se ha publicado algo si yo en ese aviso en ese foro publico una una videoconferencia automáticamente sale un correo electrónico a todos los alumnos avisándoles de que a tal hora tienen tienen videoconferencia y pueden acceder desde ese botón que les aparece ¿entendido? es el lugar más idóneo que lo puedo publicar en cualquier sitio pero lo más recomendable porque así me garantiza que va a notificar por lo menos por correo electrónico a mis alumnos que tiene una reunión porque tiene una suscripción forzosa nadie puede eliminarse de recibir correos de ese foro a no ser que como profesor cambie esas condiciones pero nuestros alumnos no pueden dejar de suscribirse si alguno es administrador de Moodle y no sé si le ha pasado pero recibe cada cierto tiempo correos de una plataforma administradores de Moodle ¿por qué? porque tiene suscripción forzosa a los foros y por tanto nos están llegando esos mensajes por eso os digo que utilizar el foro de avisos entonces así vemos un poco lo que es un foro en este caso foro de avisos y cómo convocar esa reunión pero ya os digo el proceso va a ser igual en cualquier sitio de Moodle eso sí lo vais a hacer lo único que ese foro avisos avisa también por correo electrónico a los alumnos a los profesores etcétera si yo tengo una aula virtual con compañeros del centro para informaciones de departamento informaciones de claustro y quiero convocar a una reunión de Teams pues desde avisos convoco edito un mensaje doy a enviar y automáticamente todo el mundo es notificado su correo vale ¿cómo se hace un aviso? antes de explicar ¿todos os aparece ese foro avisos? dime María Rosa a mí no me aparece ese foro avisos vale ¿de qué centro eres? yo soy de de Benvibre del Ménes de Espiral Ménes de Espiral ¿hay alguien más de ese centro en el curso? sí, yo tampoco os aparece vale pues es porque en algún momento alguien tocó donde no debía y lo desactiva bueno entonces tendréis que decirle al administrador de vuestro centro o bueno en este caso mejor al equipo directivo que envíen un correo a soporte guión bajo web centros y que os activen que os ha desaparecido el foro avisos de vuestros aulos que por favor os lo activen porque nosotros ese foro no lo podemos activar nosotros vale vale gracias de todas maneras yo os digo como lo veis os queda grabado y así el día que os aparezca ya el foro avisos podéis utilizarlo si no en cualquier sitio de Moodle vais a poder publicar una reunión eso sí no va a notificar por correo electrónico normalmente cuando a alguien de un centro no le aparece ese foro avisos a ninguno de ese centro le va a aparecer ¿entendido? por eso veo que todos los que sois aquí del Menéndez Pidal no tenéis esa esa ese bueno vamos a ver cómo se crea un aviso pulso en el foro de avisos y ahí me dice añadir nuevo tema vale pues asunto asunto videoconferencia mensaje vale mensaje aquí escribo lo que quiero bueno tenéis una reunión por Teams mañana a las 10 00 para acceder acceder pulsa a continuación vale pues ahora en todo editor de textos de Moodle os acordáis otro día bueno algunos os enseñé al final de la reunión los que erais administradores como activar el botón de colorines pero en todos tenéis en el editor de las cosas de Moodle tenemos el botón Teams lo veis ahí no es el único que tiene color restos son todos blanco y negro pues en ese botón lo que va a permitir es enlazar nuestro 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 Moodle con esta cuenta de Office 365 y va a permitir convocar reuniones estas reuniones no van a aparecer en la aplicación Teams vale no van a aparecer en el calendario ni ningún grupo simplemente se van a poder acceder desde Moodle y Moodle lo que va a hacer es lanzar la aplicación y vamos a poder hacer la videoconferencia con la gente que tenga el enlace bueno pues para hacer la videoconferencia colocamos el cursor donde queramos poner el enlace pulsamos ese botón es probable que cuando pulséis os pide que iniciéis sesión dais iniciar sesión yo como ya he estado y registrado ya me deja bueno de hecho aparece y lo único que tenemos que es dar iniciar sesión igual os dice que os logueéis y si no directamente pasa ahí y si no ponéis vuestro correo de educa dais a iniciar sesión y ya eso y aparece este botón de crear una reunión para Teams vas aquí a vínculo crear reunión seleccionas el título de la reunión pues el imperio el fin del imperio romano por ejemplo es mi videoconferencia fecha bueno pues yo he dicho que va a ser mañana a las 10 vale pues selecciono la fecha de la hora de vale muy bien y finaliza bueno pues normalmente pues como mucho pues durará una hora como mucho no pasa nada la duración es independiente una vez que he puesto el título de la reunión la fecha y la hora botón de crear vale antes de hacer nada más muy importante sobre todo para evitar que tengamos algún salas de espera y que los alumnos se pongan nerviosos porque no entran vamos a pulsar encima del botón de opciones de la reunión ahí y nos va a abrir una ventana de teams y vamos a programar para evitar que tengamos que esperar a que el profesor nos invite sino que para que entren dentro yo recomiendo que como va a ser reunido solo con mis alumnos seleccionar donde pone quien puede omitir la sala de espera que pone por defecto solo yo usar la opción de personas de mi organización e invitados entonces cuando los alumnos pulsen en ese enlace como están invitados entrarían directamente y aquí después podemos configurar eso yo lo de presentar es decir quien puede compartir pantalla de momento solo dejaría yo porque desde Teams puedo desde la conferencia de Teams puedo activar a un alumno compartir en su momento pero si doy permiso a todos pueden compartir cuando les dé la gana puedo decir bueno que si tengo unos alumnos muy ruidosos donde pone permitir los asistentes reactivar el audio puedo ponerle que no desactivar eso y entonces si yo apago los micros a quien quiera que hable tengo que activárselo yo si eso está que sí yo silencio los micros pero ellos pueden activarlo manual ellos solos si quiero tener chat en la reunión habilito el chat si no deshabilito y reacciones es esto de levantar la mano poner pulgares y hacer cosas bueno yo normalmente eso lo dejo todo lo más para mí lo más importante que hay que configurar es evitar salas de espera porque a veces se nos ponen nerviosos alumnos igual que nosotros nos ponemos nerviosos cuando tenemos un claustro y no nos deja entrar y empezamos a crear reuniones y tal o venís a un curso y tampoco os deja entrar pues eso pues yo por eso para evitar eso personas de mi organización e invitados listo eso pulsáis el botón de guardar y ya están las preparadas la reunión vale yo cerraría la ventana y ahora ya una vez hecho esto tengo que activar antes de nada este enlace de check de abrir en nueva ventana es decir para que no nos eche del aula como pasa con las url abrir nueva ventana y una vez que he activado ese check ahora si ya me voy a añadir enlace doy a añadir enlace y veis aquí que está pues desde aquí los alumnos pulsarán y entrarán una vez que está bueno puedo dar avanzado y me va a dar la opción de programar el periodo en que va a estar mostrado este aviso bueno pues va a estar desde hoy hasta el día 3 a las 12 de la mañana a las 12 de la mañana pues ese mensaje desaparecería vale automáticamente del foro ¿por qué? porque la reunión ya ha pasado y una vez que tengo configurado las cosas simplemente enviar al foro y ahora automáticamente todos los los usuarios del aula recibirían ese correo un correo y desde el propio correo podrían acceder si no pulsaría videoconferencia pulsaría aquí se me abriría una ventana y desde aquí o puedo abrir en la aplicación o continuar en el explorador y ya se conectaría perdón Javier ¿dónde has dicho que has pulsado esto último? ¿que a mí me he perdido? ¿para qué? ¿para acceder a la reunión? desde aquí ¿desde aquí a dónde? ¿desde esta página ¿dónde has? no yo simplemente los alumnos pulsarán en el enlace que hay ahí y les abre una ventana y desde aquí pueden seleccionar si tienen Teams instalado abrir Microsoft Teams o continuar el explorador si lo hacen desde desde un móvil automáticamente desde ya que tienen que instalar la 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 aplicación dime Mariluz porque no entiendo muy bien tu pregunta en el en el mira yo he creado la reunión Teams y pone le he puesto el título y luego es cuando me sale bueno la reunión las fábulas le he puesto se ha creado con éxito y luego viene dos rectángulos azules ir a la reunión u opciones de la reunión tendrías que ir a opciones de la reunión para configurar quitar la sala de espera y todo ahí voy a opciones de la reunión y la reunión es para acceder a la reunión pero en este caso si la convocas para dentro tres días no tiene sentido ir a la reunión vale si aquí es donde pongo todo esto que estabas diciendo y una vez que acabas de configurar eso guardas y después ya vuelves al aula y ya tengo que hacer abrir la ventana y añadir el enlace esto lo podemos hacer así pero bueno si no queremos que se vea este enlace tan feo vale hay una opción que tiene el editor de de Moodle que permite cambiarlo por un botón vale no es muy recomendable porque el botón no permite abrir una ventana nueva sino que lo que haces cargaría en la misma ventana pero bueno queda igual un poco más profesional ¿cómo haría esto? bueno pues edito el mensaje y fijaros cojo copio el el enlace le doy botón derecho en este caso le doy a cortar vale y me voy a fijar en un botón que tiene el editor que se llama que es como una tela a la araña pero realmente es un timón aunque hay que echarle imaginación bueno pues en ese botón pulsáis y lo que vais a seleccionar de las dos opciones que nos da el fancy button vale vamos a hacer un botón le damos ahí una vez que nos muestra esto simplemente tenemos que borrar esa almohadilla borramos esa almohadilla y pegamos damos a botón derecho pegar pegamos el enlace que habíamos cortado el estilo lo dejamos en primario y donde pone caption es decir aquí donde pone caption ponemos en vez de click me escribimos accede a la videoconferencia acceso a la videoconferencia le doy a insertar y es lo mismo simplemente que en vez de aparecer un enlace aparece un botón pero este botón carga la reunión en la misma ventana en la que estoy trabajando entendido son dos opciones vale el enlace vale eso que pasa que esto se ve mucho más fácil y parece mucho más profesional este mismo contenido mensaje si que llegaría a nuestro correo del aula de educacil y notificaría a todos los estudiantes vale vamos a ver intentar configurar vuestra reunión podéis hacerlo en el foro avisos o ya digo podéis publicarlo en la descripción de un tema o podéis publicarlo en en una etiqueta donde veáis porque los el editor de texto es exactamente el mismo para todo yo recomiendo el foro por lo que os decía ¿por qué? porque notifica a los estudiantes a su correo electrónico de que tienen esa reunión vale pues venga cacharreamos y a ver si mientras eso me llega a mí el correo y os lo muestro porque a veces tarda un poquito en enviarlo el sistema si tenéis cualquier duda me no está abierto a las consultas levantad la mano cuando acabéis muy bien Javi dime yo nada he dado enviar al foro y ya me sale videoconferencia marilú y ahora no sé cómo llegar a eso de lo último que has hecho lo del botón a ver no es necesario pero bueno yo o sea tengo aquí tema videoconferencia comenzado por tal y no tengo nada más y ahora no sé cómo que tú quieres hacer el botón este que hice yo me explico si el acceso a la videoconferencia que eso no me sale vale vale bueno pues voy a crear otra la ventana añadir enlace enviar foro vale voy a crear un nuevo una nueva un nuevo aviso en el foro porque así vale lo ves desde cero pues voy a añadir un nuevo tema vídeo 2 añado doy el botón creo la reunión crear el enlace pongo lo que sea las fechas las horas me da lo mismo crear yo no ahora no voy a ir a la opción de reunión ni nada porque no hace falta bueno tal añadir enlace ahora tengo el enlace ese si yo quiero crear el botón lo que tengo que hacer es seleccionar todo el enlace vale lo arrastro lo selecciono botón derecho cortar y ahora me voy en el editor busco el botón que es como una tela de araña vale ese botoncito ahí raro que parece un que realmente es un timón pulso ahí de las opciones que me salgo que me salen utilizo el fancy button vale vale donde pone url borro esa almohadilla porque tengo que borrarla si no no va a funcionar botón derecho pegar vale y ahora donde pone caption que pone click me borro eso y escribo acceso a la videoconferencia le digo insertar y ya tengo botón y simplemente enviar al foro y listo vale y ya tengo el botón vale vale gracias ya os digo no es no es muy necesario pero se puede hacer dime María Ángeles lo que pasa es que cuando sales fuera y sales por ejemplo a la al área vale a la asignatura y tal en avisos abajo no te pone nada o a ver si sigues activando la edición no no me pone nada no 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 habría que entrar en avisos si habría que entrar en avisos para eso pero eso ya te lo ya desde el correo desde el correo electrónico el correo que manda la plataforma ya desde el propio correo puedes entrar a la reunión igual claro porque lo bueno lo bueno sería que a lo mejor aquí tuviera un el enlace aquí abajo para que lo viera no 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 eso no lo va a hacer eso tiene que para ver tendrían que ir a avisos y ahí y entrar dentro entrar dentro vale pero de todas maneras como recibe un correo a ver esto se lo explicas una vez y ya no tienes que explicarlo más y si en este caso es algo si si hacéis alguna videoconferencia con el centro del centro TIC que organiza cursos a distancia ellos los convocan todos desde Moodle no usan no usan Teams como herramienta de comunicación utilizan Moodle entonces todo lo convocan ahí desde los posos de aviso y cuando hacen formaciones a distancia pues todas funcionan así vale ya te digo os llega un aviso al correo electrónico de hecho debería haber llegado a veces tarda nos llegaría a todos a veces tarda un poco eso depende un poco del servidor y tal pero a los alumnos es muchísimo más rápido que nosotros vale gracias vale ya os digo yo recomiendo hacerlo ahí podríamos hacerlo en el calendario también se podría hacer en el calendario simplemente iríamos al botón calendario y pulsaríamos en la fecha que fuese y lo mismo título de evento pues lo que quisiéramos y después ver más y en ver más en descripción tenemos un botón de reunión y haríamos exactamente lo mismo es decir todo lo podemos hacer en cualquier sitio pero ya os digo yo recomiendo hacerlo ahí porque los avisa por correo electrónico yo de hecho a mis alumnos se lo hacía así porque le notificaba y nunca tuve ningún problema con ninguno los que no entraban es que ya no iban a entrar porque ya daba igual que los invitase que los avisase 20 veces tuve uno en el confinamiento que se puso vacaciones desde el día que nos confinaron y ya no volvió a aparecer más hasta hasta el final del curso no supe más nada de mejor dicho hasta hoy todavía no he sabido nada de vale alguna duda y repito no es necesario tener ningún equipo de Teams de hecho si yo voy a Teams y voy a ir y me pongo en el calendario esas reuniones que acabo de de convocar no aparecen en el calendario de Teams digamos que que no se es como si fuesen cosas independientes María Rosa nos presentan algo sí yo que no tengo el ticket ese de aviso que estoy creando la videoconferencia desde una etiqueta ¿cómo le aparecerán mis alumnos? pues como una etiqueta ah vale igual igual exactamente si es un texto debajo de la etiqueta o el texto de la etiqueta incluso podías poner ahí la etiqueta que el texto de la etiqueta fuese solo el botón y hacerse eso videoconferencia te lo hago yo ahora rápido para que lo veas como agregar actividad si lo hago una etiqueta convoco una reunión simplemente voy a ir a crear reunión vínculo de crear reunión pongo la el nombre crear no voy a programar lo demás simplemente añadir el enlace cortar y voy a hacer el botón el botón elimino la almohadilla pego el enlace y digo videoconferencia insert finalización de actividad nada guardar y regresar al curso vas a ver como se ve mi mi botón directamente ahí voy a deshacerla ¿qué pasa? que esto o entran los alumnos al tema o no se dan cuenta que lo tienen ajá vale vale desde aquí pueden acceder igual ¿entendido? vale en cualquier sitio de model que haya un un editor de textos vamos a poder crear la videoconferencia pero ya os digo lo más recomendable es en avisos por eso porque nos 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 notifica a los usuarios bueno dudas sobre esto alguna cosa más ya os digo funciona muy bien yo con mis alumnos el año pasado yo he trabajado todo en Moodle y las videoconferencias las convocaba por ahí las convocaba todavía no había botón de no había el botón de el botón de Teams sino que yo directamente las que tenían un equipo de Teams creado copiaba el enlace de la reunión y se lo pegaba en Moodle en el foro y ya los notificaba ellos no sabían que tenían un equipo de Teams ellos sabían que desde desde la plataforma sabían que tal día tal hora tenían reunión ¿por qué? porque veían en Moodle ¿vale? para que veáis que no hace falta y ellos simplemente pulsar ahí perfecto y ya entraban directamente a la reunión ¿algo que necesitéis o podemos avanzar? si no hay preguntas pues continuamos podéis ya bajar la mano ya veo la sesión está siendo intensa pero son cosas muy cómodas y muy útiles son atajos rápidos que nos vienen nos van a ayudar bastante si conseguimos tener Javi por ejemplo tú para convocarnos a nosotros la reunión ¿lo haces por aquí? no 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 porque yo lo utilizo utilizo Teams porque como ya es la herramienta que conocéis como videoconferencia y no lo hice desde Teams no quise no quise hacerlo hacer un aula Moodle para ello porque había muchos que no conocíais la herramienta entonces para que no tuviésemos el problema de que que alguien se perdiese y que no entrase a la sesión lo hice por Teams habitual pero ya os digo hay muchas formaciones el centro TIC el que organiza los cursos a distancia cuando hacen videoconferencias solo los convocan a través de Moodle no usan Teams para nada ¿vale? pero no yo la he convocado en Teams he creado un equipo de Teams con todos vosotros con esos canales porque bueno pues como ya hemos estado formándonos esto desde mayo del año pasado hasta ahora con esa herramienta pues por eso lo he hecho ahí pero bueno que sepáis que podía haberlo hecho perfectamente por por Teams y igual que y igual que que haciendo la convocatoria de Teams también podéis grabar la reunión etcétera etcétera ¿vale? todo eso lo vais a poder seguir haciendo igual entendido yo no lo he hecho pues para evitar confusiones y que alguien no 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 hubiese encontrado el acceso bueno avanzamos me voy a volver a poner el tema 2 porque ya el tema 1 tiene un montón de cosas y vamos a ver un nuevo elemento de 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 igual que los que hiciste la formación de Teams veis que tenemos un módulo que era tarea que creabas una tarea y a través de ella los alumnos nos entregaban sus trabajos pues en Moodle tiene su propio módulo de tarea es decir donde el profesor plantea una algo y el alumno a través de Moodle puede presentar su tarea a diferencia que en Teams aquí podemos pedir que se escriba directamente el texto en Moodle que se mande un archivo o ambas cosas o ninguna de ellas entendido el módulo de tarea nos va a valer no solo para recibir trabajos sino para simplemente para plantearlos también os va a poder valer yo por ejemplo cuando quería como tiene un sistema de corrección aparte del sistema tradicional de calificación directa tiene un sistema de corrección por rúbricas yo cuando hacíamos trabajo algún proyecto y lo tenían que exponer yo corregía a través de una tarea de Moodle corregía esos trabajos yo simplemente escuchaba la intervención de los alumnos y después con la rúbrica que tenía preparada pues corregía ese trabajo y ellos no me tenían que entregar nada simplemente ellos sabían que tal día en clase la tarea que veían en Moodle sabían que tenían que preparar la exposición para tal día en clase para exponer su trabajo no siempre que plantea una tarea en Moodle es para que sea entregada por Moodle vale no es una condición indispensable sino que la podré recibir trabajos o no vale ¿cómo se hace una tarea? bueno por supuesto para publicar una tarea también vamos a tener que tener activa la edición la tarea va a dejar de ser un recurso ahora ya va a ser una actividad y como actividad todas las actividades generan en el libro de calificaciones en el botón de calificaciones una nota donde el alumno va a ver el resultado de su tarea y el profesor la va a corregir desde Moodle incluso si la tarea es subida o en PDF o a través de una imagen desde el propio Moodle vamos a poder corregir sobre la misma tarea hacer rayas anotaciones texto dibujos tachaduras lo que nosotros necesitemos para aclararle a la tarea y esas correcciones que nosotros veamos las va a poder ver también el alumno vais a ver después cómo funciona primero vamos a ver qué es una tarea vamos a hacer una tarea muy sencilla es decir una tarea donde nosotros pidamos a los alumnos lo que sea y que cuando nosotros la califiquemos usemos un sistema tradicional vemos la tarea y decimos 3.5 6.5 9.25 9.8 7 la nota numérica que nosotros creamos oportuno después os enseñaré cómo podemos hacerlo pero que en vez de ser una calificación directa sea una calificación a través de rúbrica donde el alumno presente su trabajo y el profesor a través de una rúbrica seleccione los niveles de rendimiento alcanzado en cada criterio por el alumno y automáticamente Moodle le hace una calificación en base a la nota máxima que nosotros hayamos puesto bueno ¿cómo hago esto? por supuesto me tendré que estar dentro de una sección o tema ir al botón de agregar actividad o recurso pulso actividad agrega actividad de recurso y en este caso ya me quedo en la parte de arriba y busco el botón que pone tarea es muy indicativo es una mano entregando una hoja seleccionamos ahí y ya nos va a decir bueno nos da información que podemos hacer con ella vale seleccionado igual que hacemos con lo demás agregar bueno primero nombre a tarea ahí no es el enunciado no me estoy refiriendo al enunciado sino como igual que ponemos en las url el nombre pues trabajo acueducto de segovia bueno ahora en descripción sí que voy a poner el enunciado aquí sí que voy a rellenar el cuadrito de descripción ¿por qué? porque cuando pulse en el nombre trabajo de acueducto me va a mostrar las instrucciones que están dentro de la descripción ahí pondré bueno pues tenéis que hacer un trabajo sobre acueducto de segovia debe contener lo que vosotros tengáis yo cuando trabajo por rúbricas lo que suelo hacer es aparte de explicar qué tarea tienen que hacer les pongo qué condiciones mínimas tiene que tener ese trabajo ¿por qué? porque después va a haber un criterio en la rúbrica que va a a relacionarse con esas condiciones mínimas pues le voy a poner qué contenido tiene qué tipo de presentación quiero etcétera 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 vale porque así me va a facilitar el elaborar esa rúbrica ¿qué va a ser? bueno pues tengo que decirle pues si es un trabajo de acueducto pues si quiere un powerpoint pues tenéis que hacer una presentación de diapositivas ta 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 o podéis hacer un documento de texto o podéis hacer un labbook en una cartulina y presentarlo en la aula lo que vosotros queráis es decir la tarea que vosotros indiquéis en este caso la que fuese escribiríais ahí añadiríais todo lo que quisierais si necesitáis archivos adjuntos a la tarea para que usasen los alumnos los pondríais ahí es decir pues imaginaros le estoy pidiendo que me haga una presentación de diapositivas y tengo alumnos que si manejan herramientas de ese tipo pero otros que no tienen mucha idea pues puedo subirle un manual hecho por mi de powerpoint bien en powerpoint o bien en vídeo o bien en pdf en lo que yo estimo oportuno vale y ahí lo arrastraría o soltaría ahí y aparecería o les pido que me hagan un trabajo en word con una plantilla determinada pues subiría la plantilla ahí y cada alumno descargará su plantilla editará su trabajo y me lo enviará entendido bien a través de la plataforma o bien si uso la carpeta de trabajo del alumno pondré publicaré el enlace en la descripción es decir para entrar al trabajo porque si ya sé que va a ser una presentación de diapositivas y va a pesar mucho evidentemente Moodle no va a poder subir pues va a decir bueno para presentar el trabajo súbemelo ahí entonces yo lo corregiré desde eso es decir las tareas que sean de enviar archivos tener un ojo cuidadito con ellas porque si son archivos muy grandes no les va a subir entonces tenéis que darles una alternativa o bien un enlace de buzón de entrega trabajos o bien en sharp point una carpeta de estas de las que vimos antes individuales para cada alumno vale eso ya con vosotros estipuléis bueno vamos a configurar los distintos parámetros que tiene tarea que como vais a ver tiene bastante más que cualquier otras cosas que venimos hasta ahora disponibilidad es decir yo cuando publico una tarea el contenido de la tarea se ve pero cuando va a estar disponible poder entregar el trabajo por parte del alumno si yo lo publico ahora me está indicando que va a ser el día 2 de marzo desde hoy 2 de marzo a las 00 horas fecha de entrega cuando es la fecha que yo he establecido como fecha tope el 9 de marzo a las 12 de la noche vale perdón el 9 de marzo a las 00 horas es decir el 8 de marzo a las 23 59 59 si al 9 nada si quiero tener todo el 9 tendría que poner las o bien el 10 a las terceras horas o bien 9 a las 23 59 bueno esto ya comenzó pero no supone que rebasada esta fecha puedan seguir entregando ¿por qué? porque si no activo fecha límite los alumnos van a poder entrar a tareas pero serán tareas retrasadas si yo activo el check de fecha límite y pongo que bueno que van a poder entregar bueno para alguno que han de rezagado pues hasta el día 12 a las 10 de la mañana que es cuando tienen clase conmigo los alumnos vale pues esto supone que si a partir del 9 les va a decir que la entrega es retrasada pero tendrán como máximo para aquellos que hayan quedado el 12 a partir del 12 ninguno podrá subir su trabajo a Moodle ¿entendido? y esto que pone recordarme calificar en vale pues si no he corregido los trabajos el día 16 de marzo me va a avisar por correo electrónico Moodle de que oye corrige trabajos que tienes pendientes esto podemos tener habilitado o no todo lo que tengamos habilitado excepto lo de recordarme calificar va a aparecer en la descripción aparte de lo que hemos puesto denunciado aparecerá todas estas fechas con estas horas y le irá indicando al alumno en tiempo real cuántos días horas y minutos les le quedan para entregar esa tarea vale bueno una vez configurado esa disponibilidad vamos a ver el tipo de entrega que podemos entregar bueno como veis son checks que podemos activar o desactivar en este caso por defecto nos pone que podemos entregar archivos pero si yo desactivo esto puede ser una tarea que yo plantee para que el alumno me la presente en el aula no hace falta la ve por Moodle pero la presentación es el aula o bien imaginaros que yo les he mandado ver un vídeo y quiero que me hagan un resumen directamente en Moodle sin usar ningún otro tipo de editor de textos que me lo hagan en en Moodle pues entonces seleccionaré texto en línea y podré habilitar un máximo de palabras que puede escribir bueno pues si es un resumen y quiero que sea un resumen de un vídeo de 5 minutos digo bueno pues como máximo tienes 150 palabras al llegar a la palabra 150 ya no pueden escribir más vale lo que no puedes fijar un mínimo pero si un máximo con esto ya os digo cuando el alumno llegue a 150 palabras para de no deja escribir más si no ha conseguido hacer todo su resumen pues tendrá que volver a resumir en el caso de que yo quiera que me mande un archivo selecciono el archivo y configuro cuántos me puede subir cuál es el tamaño máximo e incluso qué tipo de archivo me puede subir o puedo dar las dos opciones imaginaros que es una reflexión de texto y puedo dar la opción que lo hagan en línea o que lo suban en Word como vosotros queráis esto es configurable en cualquier momento bueno imaginaros que yo le he pedido un archivo esa presentación con máximo no me va a dejar más que subir 10 megas porque yo tengo configurado lo máximo de actividad máxima pero la actividad máxima era 20 megas pero para los alumnos lo parte por la mitad es decir lo máximo que puede subir un alumno sería a Moodle 10 megas si ya sé que va a pesar más 10 megas ya tengo que tener otras soluciones como el función de entrega de trabajos o las carpetas en SharePoint del alumno que hemos visto antes vale pues dejaría en la descripción el acceso a ellas bueno y algo importante sobre todo a los que trabajáis con alumnos de secundaria y FP que ya son bastante más listos el tipo de archivos aceptados si yo no pongo nada me pueden subir cualquier tipo de archivo con la diferencia que me pueden subir un archivo que me pueda dañar el ordenador vale o poder meterme cualquier cosa pues entonces si yo le he pedido una presentación de positivas o le he pedido un documento de texto puedes elegir qué formatos son admitidos para publicar daría el botón de elegir me muestra aquí y de bueno pues si yo voy a utilizar un archivo de presentaciones pues selecciono archivo de presentación voy aquí abajo del todo y digo guardar cambios y solo van a poder subir en G-slide de google en ODP y OTP que son de Open Office en PPS PTT PTX PTM todos estos de PowerPoint en formato PUV y en algún otro formato que son presentaciones todo lo que no sean esas excepciones de archivos las va a denegar muy bien si me van a quieren subir un auto a RUM no va a poder subir si me quieren subir un EXE tampoco me lo van a poder subir ¿por qué? porque yo solo permito eso que estuviese ahí si quiero que también bueno voy a permitir que si alguno lo quiere hacer con una imagen pues le digo elegir y digo bueno pues archivos de de imagen pues selecciono archivos de imagen y añadirá a todos esos que estaban antes los archivos de imagen ¿vale? pues me podrá subir ahí BMP GEDRAW todos esos tipos de archivos pero solo admitiría eso en este momento no admitiría un Word ni un PDF ¿por qué? porque no son documentos de texto ¿entendido? esto si es recomendado que lo hagáis con alumnos mayores con alumnos de infantil o alumnos de primaria esta esta situación nos nos es necesaria ¿vale? ya os digo para evitar algún susto de de cosa bueno os voy a enseñar el el correo electrónico que me acaba de llegar del del mensaje del foro si os fijáis ahí tenéis el 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 mensaje vamos a ponerlo en pantalla vamos a ponerlo aquí espera un momentito os lo pongo aquí en pantalla completa como veis antes puse que que la videoconferencia y ahí me aparece tenéis una reunión acceso a la videoconferencia pulsando desde ahí ya los alumnos se conectarían dime María Encina tienes el micro apagado María Encina levantaste la mano no sé si quieres preguntar ay perdona que no tenía el micro mira para poner ¿cómo hiciste para poner los 10 megas? porque a mí solo me aparece 1 o 2 vale lo he puesto en en los ajustes de cursiría historia vale y dentro de historia en bueno voy a hacerlo por si no voy a salir de aquí y después lo vuelvo a configurar el tamaño máximo de la entrega en tipos de entrega sí no pero para que te puedas usar eso tendrías que ir al inicio del tema del del pero al inicio del curso editar ajustes y donde pone archivos y subida tiene que estar activado sitio límite subida 20 meses vale vale guardarías ahí y después ya es cuando crearías la tarea yo ahora tengo que volver a crear la tarea vale bueno agrego la tarea vamos rápidamente vale eh titititín bajo acuerdo bueno todo lo que tenía programado antes dime María Ángeles Javier por lo que has dicho antes no recomendarías poner en tipo de archivo aceptados archivos de documento no bueno porque yo le pedí una presentación o una imagen si si yo le les pido un documento de texto tengo que elegir documentos de texto es decir Juan es para evitar que los alumnos suban otra cosa que no es lo que yo pido o que me envíe un archivo que me pueda dañar el ordenador vale porque alumnos mayores pues ya saben bastante más que eso y algunos por hacerte la gracia pues igual te prepara una una cosa cuando tú pides una cuando pides una presentación archivos de presentación cuando pides una imagen archivos de imagen cuando pides un documento de texto documento de texto ah vale 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 que pudieras pedir un documento de texto si yo por ejemplo si hubiera pedido un documento de texto pues que me lo manden en word o en en google documentos o en pdf pues diría archivo de documentos me bajaría abajo del todo guardar cambios y admite doc docx epuf gdoc odt otth pdf y rt son esas extensiones vale y va en función de lo que tú pidas si tú pides una imagen documento de imagen archivos de imagen si pides una presentación si pides un archivo de audio de audio es verdad que todo lo que sea de audio y vídeo la mayoría no nos va a entrar porque no tenemos una cuota de de subida pequeña para eso tendríamos que que lo subiesen al buzón de entrega de trabajos o bien a las carpetas que hemos visto de Sharpa vale entendido bueno esto estaría configurado estaría configurado tipo de de reto de alimentación eh os recomiendo que tengáis activo comentarios de reto de alimentación y anotación pdf porque esto lo vais a ver cuando yo califique un trabajo vale bueno voy a aquí en elegir voy a poner una imagen porque después el ejemplo lo voy a hacer con una imagen vale y eso y si queréis comentarios en línea eso es lo que hace que cuando entregamos un trabajo que el alumno pueda añadirnos un mensaje a la tarea es decir explicándonos algo de en relación a la tarea si lo tenéis que sí puede hacerlo que lo tiene que no no va a poder eso ya como cada uno configuración de la entrega de esto yo solo tendría activo el primer valor que el alumno acepte enviar el archivo vale porque lo demás eso o incluso ya os digo dejarlo que no porque podéis dependiendo en cual toquéis va a dejar el archivo en borrador no entregado entonces al principio es mejor tenerlo todo que no porque una vez que puse en entregar ya está entregado si no si activamos esos dos estos dos parámetros va a tener que para entregarlo definitivamente tendrá que volver a darle al botón de entregar entonces la mayoría de veces les queda en borrador os lo digo por experiencia entonces yo al final eso dejo que no y si que lo que yo cambio es el permitir reapertura es decir que si el alumno el trabajo que yo califico no está aprobado que automáticamente pueda volver a enviarlo si no tendría que yo manualmente decirle que puede volver a entregar entonces yo siempre pongo permitir reapertura automática hasta que tengo una calificación de aprobado cuántos intentos bueno pues yo le dejo dos o tres eso en función de cada uno es decir que si me equivoco pues tengo un segundo intento si equivoca otro tercer intento y ahí ya se acabó pero esos intentos los va a poder hacer dentro del plazo de entrega si pasó el plazo de entrega ya no va a poder añadir otro entrega independientemente que esté automático hasta aprobar como no estamos trabajando por grupo ese parámetro vamos a pasar el aviso dejarlo tal cual está o si queréis por ejemplo que cada vez que un alumno entrega un trabajo os avise al correo electrónico ponéis que sí y cada vez que un alumno entrega un trabajo recibís un correo electrónico de que fulanito ha entregado un trabajo y por tanto ya desde el propio correo electrónico pulsáis y podéis acceder directamente a la corrección es cómodo sobre todo si encima trabajáis con automática hasta aprobar pues oye pues esto nos viene bien porque si queremos que el alumno repase el trabajo y lo voy a entregar dentro del periodo tengo que corregirlo si no podría pasarle el tiempo nos vamos al tema de calificación vale por defecto sale puntuación vale y vamos a hacerlo computación que es más sencillo y puntuación máxima es probable que os aparezca 100 a mí me aparece 10 por defecto porque lo tenemos configurado mi centro así pero si os aparece 100 simplemente lo único que tenéis que quitar es un 0 y ya estaría esto es en qué base va a calificar en tanto por 100 o en tanto por 10 yo lo tengo así porque como aquí en España trabajamos por tanto por 10 y para que mis compañeras y compañeros de centro no se pusieran nerviosos cuando creaban tareas porque desaparecía un 100 lo he dejado en tanto por 10 el método de calificación calificación simple y directa que significa que yo pongo la nota en una escala de 0 a 10 o de 1 a 10 la que yo vea la que yo estime cuando corrija el trabajo podría me dar la opción de guía de evaluación esto se usa cuando la persona que corrige no es la que plantea la tarea y da unas instrucciones para poner la nota o rúbrica creo una rúbrica que voy a poder crear dentro de Moodle o utilizar una que ya tuviese y calificaría eso pero bueno nosotros vamos a hacer de calificación simple y directa que es lo más sencillo categoría de calificación como no estamos usando calificador dejamos tal cual está y además no nos aparece otra opción y tenemos que poner después cuál es la mínima nota para aprobar bueno pues lo normal es que si trabajo en escala 10 lo normal o considerado normal es un 5 pero podríamos poner el valor que quisiésemos si trabajo puntuación máxima es un 10 y pongo un 5 con un 5% de la tarea aprobado si está puntuación máxima un 100 calificación para aprobar un 50 entendido de los otros valores no toquéis y después ya podemos restringir el acceso como otros tal el de finalización de actividad es igual simplemente que cuando queremos que lo registra automáticamente nos aparece un parámetro más aparte del estudiante debe ver la actividad para finalizarla tiene el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad y el estudiante debe entregar esta actividad para completar ¿vale? y si esperan finalizar podemos poner la fecha que hemos puesto o si no dejarla tal cual está acabado pulsaremos guardar y regresar al curso y si todo está correcto guardará si no nos dará dará un aviso de que corrijamos tal parámetro porque algo hemos hecho mal en este caso yo debo guardar si lo he hecho bien está listo y ahora cuando pulse en el nombre de trabajo me mostraría la descripción aquí me va a decir esto es lo que ve el profesor el alumno os lo enseño ahora ¿vale? yo esto es la vista del profesor es decir no hay estudiantes participantes tatatatata vale tiempo restante de actividad seis días y cinco horas bueno pues ahora me voy a matricular como estudiante que no lo tengo para que pueda hacer la práctica como estudiante como alumno guardo vale pues ahora si voy a la tarea lo que ve el alumno lo que ve el alumno es esto ve lo que no ve los de sumado de cualificación esto no lo va a ver va a ver en la descripción el fecha de entrega y el tiempo restante no ve esto de ver calificación esto no lo va a ver pero va a ver en qué intento está el 1 de 3 el estado no está entregado está sin que aplicar cuándo es la fecha de entrega qué días y si quiere añadir comentarios a la entrega o no y tiene el botón de agregar tarea vale el alumno si quiere entregar su trabajo yo pedía una presentación o una imagen y bueno pues vamos a voy a tal bueno pues buscaría la imagen en mi ordenador haría el trabajo buscaría la imagen a la que fuese voy a buscar una imagen vale lo arrastro la suelto ahí el alumno le haría lo mismo guardaría cambios y ala trabajo entregado ya lo tiene bueno pues yo como profesor ahora me voy aquí como profesor cuando como yo he entregado el trabajo recibo un mensaje de entrega y voy a recibir otro mensaje de que como soy profesor que tengo que calificar ya veis que participantes 1 enviados 1 pendientes de calificar 1 bueno pues me voy aquí al botón de ver calificaciones de todas las entregas me aparece el alumno y me pone enviado para calificar pues ahora lo que haré es al botón de calificación pulsaré y como es una imagen lo que va a hacer es que me transforme esa imagen en pdf esto si lo tuviéramos tenido en el confinamiento bien activo porque en el confinamiento todavía no funcionaba lo de la imagen cuando les mandamos sacar una foto del cuaderno o de la ficha o de lo que les mandaban los ejercicios si nos subiesen directamente nos cargaba en pdf y podíamos utilizar estos comandos para escribir añadir anotaciones en sitios Oscar que antes me preguntabas lo del pen para la surface pues con esto podrías hacer unas correcciones excelentes podemos subrayar partes todas esas correcciones e incluso utilizar los clones para decir este está mal este estaría bien en general la tarea pues bueno pues está bien todas estas cosas que podemos hacer bueno esta es la corrección del trabajo en la parte de la derecha tenemos calificación pues he visto el trabajo bueno pues vas a tener 4.5 no te llega y además te voy a poner debes revisar el trabajo y una vez que dé guardar cambios y mostrar el siguiente me mostraré siguiente alumno si no tengo doy guardar cambios ok y ya queda la nota si yo me voy a tarea como profesor sigo viendo esto pero como alumno ya me pone reabierto está sin calificar para que pueda añadir una nueva entrega o añadir sobre eso y tengo la calificación de un 4.5 sobre 10 calificado ese día que me he calificado intentos y puedo ver las anotaciones que me ha hecho mi profesor de mi tarea e incluso los comentarios que me ha puesto aparte de la nota toda esa información que nos da el servicio de notas y automáticamente está abierto si me voy al botón de calificaciones se me va a ver ha creado una columna que pone trabajo de acueducto como profesor aparecerían todos los alumnos aquí y las notas que tuviese y esa nota automáticamente se carga entendido bueno ahora no os voy a pedir que os hagáis una tarea sino que si os voy a poner un poco de deberes que de aquí al próximo martes creéis una tarea sencilla que cacharreéis como alumnos y como profesores con calificador y después ya me comentáis el próximo martes como ha sido el resultado si queréis poneros como alumnos para que os deje enviar vais a participantes y como sois administradores de vuestros grupos pulsáis en el lápiz junto a vuestro nombre y desplegáis y seleccionáis bueno voy a quitar seleccionáis en este desplegable alumno o estudiante depende como lo tengáis guardado y una vez que eso tenéis que pulsar al disco para grabar eso y desde ese momento podéis ser docente y alumno a la vez y así podéis hacer esta práctica primero crear la tarea como profesor después enviar una tarea como alumno hacer la corrección como profesor y veis cómo funciona entendido son un poco de deberes que os dejo esta pequeña tarea que tenéis que hacer de aquí al martes junto con la tarea que os presentaré de final de curso el próximo día será el modo de aplicación práctica vale pues dudas hola Javi de nuevo oye esta tarea esto que quieres que hagamos es para nosotros o te lo tenemos que entregar yo quiero que vosotros practiquéis que la creéis como profesores enviéis el trabajo con alumnos y os califiquéis y después el lunes pues bueno pues comentaremos a ver si hemos sido capaces que nos ha sorprendido que no etcétera hablaremos un poquito al empezar de la sesión para después ya acabar con lo que nos queda vale 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 no os voy a pedir físicamente que me mandéis la tarea si os pido que seáis lo más riguroso posible y hagáis algo vale más que nada para que si tenéis dudas las podáis seleccionar el próximo entendido si si vale a la vez que tú con la explicación así que vale vale y después también lo que voy a lo que os voy a enseñar el próximo día es como podéis evaluar esa tarea con una rúbrica vale y ahí ya vamos a dejar el tema tareas y veremos lo último que nos queda que son dos cositas sencillas y ya daremos finalizado la formación bueno alguna preguntita bueno pues entonces como todos los días de palo grabación y ya